Hola, mi nombre es Daniel Painevilu, chef de NeuCover Chocolate y hoy junto a ellos vamos a realizar esta exquisita receta de cocadas de almendra con nuestro nuevo producto Cremonela, sin azúcar, vegano y sin gluten. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntranos como NeuCover Chocolate en YouTube, Instagram, Tik Tok y Facebook. Para comenzar con la receta entonces de nuestro crocante con Cremonela, vamos a juntar la mantequilla, con el azúcar rubia en una olla a fuego alto y una vez que estén disueltos ambos productos, vamos a juntar la harina sin polvos de hornear y la harina de almendra sin piel. Una vez que nuestra mantequilla y nuestra azúcar rubia estén completamente mezcladas, igual en este paso no es tan importante que el azúcar esté completamente disuelto. Recuerden que queremos también darle un poco de cocancia y eso solamente lo logramos con granos de azúcar completos. Agregamos la harina de almendras y la harina sin polvo de hornear y mezclamos apagando nuestra cocina. Esta es la textura con la que debería quedar nuestra preparación, para posteriormente hacer bolitas y llevar al horno. Una vez que nuestra mezcla está lista, vamos a llevar a un recipiente para así poder bajarle un poquitito la temperatura y nos queman nuestras manos al dar la forma. Una vez fría, comenzamos a hacer las bolitas y a poner de manera separada en nuestro papel mantequilla para luego llevar al horno a 170 grados de 8 a 12 minutos. Una vez que tengamos nuestras bolitas y dejando cierto espacio entre ellas para que al momento de cocinarse no se peguen, nos vamos al horno y, como dije antes, a 170 grados de 8 a 12 minutos. Y así es como quedaron nuestras bolitas cocadas de harina de almendras en el horno. Ahora vamos a proceder a bañarlas con un poco de nuestro producto cremonela sin azúcar, vegano y sin gluten. Con una manga pastelera vamos a poner nuestra cremonela sin azúcar para decorar nuestras bolitas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así quedaron nuestras ricas cocadas de almendra con cremonela Recuerden que ocupamos la sin azúcar, vegana y sin gluten No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram Activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas Y ya nos veremos en otra oportunidad No Cover, Tradición Suiza ¡Gracias!